Pero pague los impuestos, pero yo no pago los impuestos. A veces sabe cómo se llama un día. Ustedes como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llama. Una última pregunta más. Dígame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, no me animo a contestarme la última. ¿Qué era? Usted avaluó la bomba lámia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. ¿Qué avaluó la bomba lámia? La verdad. Mire, la verdad. Usted avaluó la bomba lámia. No puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. No, no puede decir eso. No, pero se va bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir. Usted no puede decir. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? No, eso no. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará.